Quería explicarles dos cosas En la descripción del canal yo creo que ya puse el Discord Si no lo pueden ver o si tienen problemas avísenme Y si no, entren y ya estamos ahí con el Discord activo Ahí les voy a poder avisar cualquier cosa Si me voy a conectar, si no me voy a conectar Que días me voy a conectar y tal Así que eso es una Y la otra, cambié el nombre Actualicé mi nombre Para que sea mucho más fácil Simplemente le puse dos zetas al final Porque alguien tiene mi nombre, Christopher Vélez ¿Alguien lo tiene? Cabrones